Más de un centenar de ganaderos de la comarca de Los Pedroches abordaron en la undécima jornada técnica del porcino de Asaja Córdoba la situación del ibérico y su posibilidad de crecimiento. El encuentro celebrado en Villanueva de Córdoba fue inaugurado por el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, el consejero de Caja Rural del Sur José María Calero y la alcaldesa de Villanueva de Córdoba, María Dolores Sánchez. Entre los asuntos que se abordaron en la jornada, el presidente de la denominación de origen protegido a Los Pedroches Antonio Torralbo, habló sobre esta denominación como pilar básico para el desarrollo rural del norte de la provincia de Córdoba. Posteriormente la doctora ingeniero agrónomo María Dolores Carbonero presentó su ponencia La seca de la encina, medidas de prevención en la que destacó que la podredumbre radical, comúnmente conocida como seca, es una enfermedad muy grave que afecta al cornoca y encina y es responsable de numerosas muertes en el arbolado joven y adulto de las dehesas en la península ibérica. Subrayó que con estas jornadas se busque informar de las estrategias de control actualmente disponibles, al objeto de prevenir su entrada y ralentizar su avance. También se expusieron otras plagas y enfermedades habituales en el arbolado con las que puede confundirse. Seguidamente el jefe de producto y servicio porcino de Nutega, José Muñoz, habló sobre el destete de lechón ibérico bajo la nueva normativa de reducción de antibióticos. Apuntó que la resistencia a antibióticos se está convirtiendo en un problema de salud pública y desde nuestro sector tenemos la oportunidad de ayudar a la sociedad mediante el uso responsable de antibióticos en ganadería. Muñoz repasó aspectos nutricionales de manejo y de instalaciones para conseguir reducir la utilización de medicamentos en la fase más crítica como es el destete de lechones ibéricos. Finalmente en la jornada que contó con el patrocinio de Nutega, de la denominación de origen Los Pedroche y la Diputación de Córdoba, se celebró una mesa redonda sobre la situación del porcino. En ella participaron Fernández de Mesa, el presidente de la sectorial de porcino ibérico de Asaja Nacional, José María Molina, el presidente de COBA, Ricardo Delgado Izcaíno, el vicepresidente de la denominación de origen Los Pedroches, Fernando Adel y el presidente de la Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Productos Cárnegos Cordobeses, Abdecor, Félix Ríos. Durante la mesa redonda se destacó que el sector puede seguir creciendo en alguna de sus categorías ya que consumidores que demandan este producto, aunque es necesario seguir avanzando para ello, en un control riguroso del etiquetado en la línea que se está realizando actualmente. No obstante, también se puso de manifiesto que en las categorías más destacadas, los de bellota, no se puede crecer por el factor limitante del número de hectáreas de la dehesa, que hace que este producto esté cada vez más demandado. Sí, que se subrayó, que en el valor del producto sí se puede crecer en cuanto a mejorar la promoción, la comercialización y los formatos al consumidor, que es el trabajo que se está haciendo en el sector de forma continuada y positiva en los últimos años.